¡Ay, el mundo es así, que quiero llorar y llorando! ¡Ale, estoy llorando, no me estoy adorando! ¡Ale, la palabra de tu sangre! ¡Ale, la palabra de tu sangre! ¡Que quieras no haber caido! ¡Para que te ame a la muerte! ¡Que quieras encontrarlo y sorprendido! ¡Para que te ame a la muerte! Música 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 Música